La primera partida de esta serie al mejor de 5 En la gran final de torneo Sentimiento Latino Por aquí en la parte superior del mapa tenemos nada más y nada menos que a Eon Jugando con el Zerg de color Azul Y en la parte inferior jugando con el Protossus de color Rojo tenemos nada más y nada menos que a Shaquity Shaquity en contra de Eon Shaquity viene de masacrar al claro favorito para ganar esto Claro, 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 claro favorito O sea, es que es muy, muy, muy loco Realmente, es muy, muy, muy loco lo que hizo Shaquity Con el juego de los DT de Shaquity fue simplemente espectacular Blink DT y For The Win Y con eso logró hacer mucho daño a la economía Mataba a BCs, entraba con Blink y salía caminando con los BCs Forzaba a Damascadieros a su rival siempre a gastar escáneres Que ya después cuando tenía muchos BCs que le habían matado Se vuelven un recurso bien importante Porque son mulas que no va a tirar Entonces es un poquito complicado, gente Es un poquito muy, 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 muy complicado Por lo tanto, damas y caballeros Como les digo, Shaquity Un verdadero genio táctico Pero por otra parte tenemos a Eon, gente Yo todavía estoy impresionado por Eon, gente Yo realmente estoy, pero completamente impresionado por Eon Porque Eon logró ganar una partida que no tenía que haber ganado, gente La primera partida en contra de Ryu Eon simplemente hizo lo imposible A un verdadero grande, gente Perdió la tercera base Partió perdiendo la tercera base en contra de su oponente Su oponente vino con un montonazo de Sarlene Le mató la tercera base y se fue Eso fue todo lo que pasó Le mató la tercera base y se fue Eon, ¿qué hizo? Pescó sus cosas Sacó otra tercera base Y se mandó a atacar a su rival Normalito, como si nada hubiera pasado Se sacudió el polvo Voy a acercar el micrófono al hombro Para que se escuche el gesto que estoy haciendo Ahí, a ver si es que se escucha, lo siento Ahí está Se sacudió el polvo Y se mandó a atacar gente a la base de su rival Y eso fue absolutamente todo lo que hizo Y terminó ganando igual a punta de micro A punta, a punta, a punta De micro, gente Así que eso No, mentira Creo que ahora mismo estoy viendo los comentarios De la broma que hice al inicio De no gastar más sentimiento latino Y gente, no es por eso, gente No es por eso Es porque, ¿cómo se llama esto? Sentimiento latino empieza una hora antes De lo que nosotros teníamos estimado Ya, el sentimiento latino empieza a las 9 No empieza a las 10 Por lo tanto, no se coincide bien con mi horario, gente Por eso Pero, no se preocupen No se preocupen No se preocupen Porque voy a estar casteando otra copa Que se llama la copa hiperión La copa hiperión la voy a estar casteando Así que no se preocupen Que la copa hiperión y la copa sentimiento latino Son bisemanales O sea, esta semana tenemos sentimiento latino Y la próxima semana tenemos hiperión Y la subsiguiente latino Y así sucesivamente, gente Entonces, por eso Por eso Por eso pasó lo que pasó, gente Por eso pasó lo que pasó Simplemente soy yo el que tomé la decisión De no castear más sentimiento latino Porque sentimiento latino empieza a las 9 Y la copa hiperión empieza a las 10 Empieza una hora después Entonces me conviene mucho más a las 10 Porque por eso puedo terminar Más o menos Hoy día terminó temprano el stream Pero por lo general Mi stream termina como a las 9 Entonces me da Tiempo para poder respirar Descansar un poco Y después seguir Con el stream de la noche De las 10 De los viernes, gente Entonces Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa, gente Eso es lo que pasa Así que Eso Es broma lo que dije De que no le gusta como yo casteo, gente Es como una completa broma, gente No se preocupen No se preocupen por eso, gente Es simplemente porque El horario no me acomodaba, gente Y la copa hiperión Que es básicamente lo mismo Que sentimiento latino Con mejor nombre, gente Obviamente hiperión Es mucho mejor nombre Que sentimiento latino Me da un poco de cringe De su sentimiento latino Como le digo, gente Es mejor Y ojo que se viene por aquí Damas y caeros Ionen que está rompiendo Todo de Chackity Chackity se rearma inmediatamente Va a perder la sonda Tiene por aquí lo que es Una mantarrilla del vacío Y tiene un oráculo ¿Será suficiente Damas y caeros esto Para poder retener a los cerros? Parece que no Y se cuela a los cerros Damas y caeros Directamente hasta la base principal Chackity Va a intentar defender La punta de sondas Pero claro Obviamente el enjambre Es bastante, bastante fuerte Salen de ahí los cerros Se van a llevar cuatro sondas De momento Cinco, seis, siete Uff Una locura de sondas Damas y caeros Lo que está perdiendo En este momento Chackity Ahí está Se mueren, gente Se mueren Se mueren Se mueren Serling Ion Presionando A más no poder Chackity Haciendo lo que puede Gente Sin batería de escudo Que es bastante, bastante malo Así que veamos Qué es lo que pasa Ok, cancela la base No está mal, gente Ok Perfecto, perfecto, perfecto No está mal Aquí se viene la tercera base Vamos a caeros Por parte de Chackity Ion De momento saturando Su propia tercera base Se viene un segundo Portal estelar Por parte de Chackity Ojo que la cosa Se empieza a poner Bastante seria Invirtió muchos recursos Al inicio El jugador Ion Y si no logra Siquiera cancelarle Por segunda vez La tercera Yo creo que va a estar En un poquito De problema, gente Un poquito Un poquito Un poquito De problema Vamos a caeros El jugador Chackity No sé 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 Giro, muchas gracias Por los otros 100 delixir Te lo agradezco mucho De verdad Muchas, muchas Muchas Muchas, muchas Muchas, muchas Muchas, muchas Muchas, muchas Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el oráculo Que se manda directamente A la línea de minerales De Ion Ion simplemente Corre un poquito Para el lado Gente, a sus trabajadores Y aquí no pasó nada Pero ojo Que los Selen Siguen presionando En busca de cancelar Esta tercera base En busca de llevarse Lo que sea Que puedan llevarse Porque realmente Está en una situación Bien incómoda Ion Intentó hacer un olín De, de, de ¿Cómo se llama esto? De De Selen Bailing Y no se llevó mucho A ver, en total ¿Cuánto se llevó? Se llevó 11 sonda Igual es harto Pero aún así Gastó más mineral Entonces No sé Es complicado La economía Acerca al inicio De la partida Es bastante débil Se manda de cabeza Damas y caballeros Se manda, se manda Se manda de cabeza A Shaquity Y veremos Qué es lo que hay En este momento Gente Porque Shaquity Ya con 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Mantarreras del vacío Puede hacer Destroz y medio En especial si se pilla Por aquí una sola reina Solita, solita, solita Que intenta refugiarse En el rastreo de las esporas Muere la reina instantáneo Me imagino yo Que alineamiento prismático Para lidiar en contra Del rastreo de las esporas No, simplemente Pum, alineamiento prismático Para matarle el cubil de hidralisco Dios Menos mal que no es tan caro El cubil de hidralisco Gente Pero se muere Y se van de ahí Shaquity Ojo A Shaquity Asesinando la tecnología No está mal la cosa Gente Asesinando la tecnología Ahora que se viene por aquí Nada más se queda Se viene Capullo de main Por parte de Ion Ojo No está mal la cosa El verdadero sentimiento La tiro es encabronarse Muy rápido Yo creo que sí Yo creo que es 100% real Ojo que se viene el romba y de bailing Gente Romba y de bailing Vamos a ver que se está apretando atención Shaquity No Shaquity no está apretando atención Se acomodan los bailings Y le revientan 6 trabajadores No me lo puedo creer Shaquity Al mismo tiempo Shaquity reventando una de las bases de Ion Ojo que la partida está muy pareja Gente Demasiado 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 pareja Se vienen por aquí las queens Pero no van a pasar absolutamente nada Pum, 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 pum Blinka se atrae Va a decir yo por parte de la monta arriba del vacío Pero no Simplemente matan un hidra Y se van Se vienen ya 3 carriers de camino Por parte de Shaquity Ha recibido golpes a su economía Pero aún así está preparado Gente Trollaron Y yo sacando todas mis palabras de motivación Y todo Y era todo bait Y luego Pablo se queja de que nosotros lo biteamos Lo siento gente Lo siento Es que cuando entramos en la partida Se me olvidó aclarar que no era por eso Gente Era por tema de horario Pero ahora que lo pienso Gente Quizás me conviene más castear sentimiento latino Y llegar una hora tarde a sentimiento latino Más o menos por la hora Quiero decir Ya estamos en 3 horas de stream Yo encuentro que ya Quizás llegando a las 4 horas No estaría nada de mal Estamos recién en la primera partida De un mejor de 5 Yo creo que de más que este mejor de 5 Se entiende por una hora Y con 4 horas de stream Yo creo que está súper bien Yo creo que está súper 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 bien Pero claro Si llego a la copa hiperión La copa hiperión Se demora más todavía Porque estaríamos empezando A las 10 recién con la copa hiperión Y si se extiende unas 5 o 6 horas Estaríamos quizás Como hasta las 3 o 4 de la mañana Alineamiento prismático Prende inmediatamente el jugador Shaquity Y es otra base menos Para Ion Ojo Mientras Shaquity ya tiene su cuarta base Ojo 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 Completa Completamente dominada En estos momentos Llegan adeptas Llegan de todo Llegan no Va purificado ahora gente Para poder matar todo eso Ahora simplemente focus a los banelins Que están por acá Y Shaquity tiene cuarta base Mientras el surf Gente el Shaquity tiene la partida Completamente dominada En estos momentos Es una diferencia Pero loquísima Shaquity está pero Está repotente Shaquity ¿Qué quieren que les diga? Una diferencia de nivel tan grande A dos jugadores de niveles Grandmaster No la había visto nunca gente Shaquity Ojo 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 Ahora se vienen interceptores Para poder ya Hacer lo que tiene que hacer Hay bastantes hidraliscos por acá Pero no creo que haya suficiente Para poder aguantar Una nova purificadora Ni tanta carrier Ni mucho menos La nova que conecta Por lo menos en contra de los Sarlings Salgo Salgo Y recordemos que también tenemos Por acá Varias adeptas Que al final del día Las adeptas le hacen daño extra A los hidraliscos Así que tan, tan, tan easy La cosa no es Para el jugador Zerg Y la diferencia de sublime Ya se empieza a notar gente Y vienen más Y más Y más Y más Carriers Ahora veamos lo que pasa Vamos a caer Porque Shaquity ya está avanzando Poquito a poquito Shaquity Poquito a poquito Poquito a poquito Shaquity Tiene nueva purificadora Shaquity Así que de momento Las carriers Tienen un poquito de pase libre Se viene por aquí La nueva purificadora Y conecta Dios Y la otra Uuuu Rayos gente Eso fue una locura Y esto es game Es GG Gente ya no tiene nada más que hacer Eon No tiene nada más que hacer Se quedó sin hidralisco Se quedó sin cuarta base Ahora se va a quedar absolutamente sin Queen Dios Eso fue una locura GG Dice Eon 1 a 0 Para Shaquity Impresionante Bueno vamos a acomodar poquito Mejor de 5 Shaquity 1 Tenemos por aquí Nada más y nada menos Que a Eon 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 Jugando con el Serges de color Rojo Y por aquí en la parte de abajo Tenemos nada más y nada menos Que a Shaquity Jugando con el Protossus de color azul 1 a 0 Ganando la serie Dios Que épico que está esto gente Que épico que está esto gente Si esas novas purificadoras Están pero otro nivel Gente Otro 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 nivel O sea No sé Es una verdadera locura Lo que está pasando Una verdadera locura A punto que realmente No sé ni qué decirle al respecto Gente Estoy tratando de pensar En cómo justificar Lo que pasó en la partida anterior Pero Lo que pasó en la partida anterior Es Es loquísimo gente Es bastante 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 loco Muy loco gente Muy 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 loco Bueno Shaquity Los disruptores gente Shaquity Los disruptores Hace que las novas purificadoras Funcionen gente Hace que las novas purificadoras Hagan cosas Que normalmente Al jugador promedio No le funcionan gente Que el Protoss promedio No logra hacer Hace magia con eso Y de hecho ahora lo vimos Jugar Skytos En contra de ser Un gameplay bastante distinto A lo que le vimos hacer En contra de Tavo Gente En contra de Tavo Se apoyó bastante En los DTs Y aquí se apoyó bastante En el Skytos Lo cual me da Bastante gusto De saber que tengan A gameplays Completamente distinto Estrategias Completamente distintas Visiones de juego Completamente distinto Se viene Uh Cannon Roche Ojo Cannon Roche Damas y Caballeros Se viene Cannon Roche Por parte de Shaquity Ojo Ojo Se va a cerrar Se va a cerrar Con pilón Se encerró Se encerró Damas y Caballeros Shaquity Se encerró No me lo puedo creer Nadie lo vio venir Esto gente Yo creo que más de alguno Tiene que haber dicho Oh Forja Se viene cañón de fotones Gente Se viene Damas y Caballeros Por parte de Shaquity El mítico Cannon Roche Ion Que es lo que va a hacer Ahora mismo gente Doble rastro punzante Por parte de Ion Se viene por aquí También batería de escudo Ojo Que la batería de escudo Podría 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 Ser de las suyas Ojo Se viene por aquí Otra batería de escudo Por parte del jugador Shaquity La sonda la tiene que mantener Con vida Contra todo Contra viento y maría Viento y marea No maría Gente Ojo Que se viene Otra Otra de esas más Pero no ha sido cancelado Ningún cañón de fotones Si parece que si Un cañón de fotones Fue cancelado Ok Focus al cañón de fotones Para acá Listo el cañón de fotones Recordemos que tenemos Dos lances por así que No sé hasta que punto Le haya salido bien A Shaquity Hacer esto gente Ojo a No sé hasta que punto Le haya salido bien No hay sobrecarga De batería de escudo Ni nada Incluso está la curación De la Queen Tenemos doble batería de escudo Triple batería de escudo Será suficiente Para mantener con vida Este pilón El tiempo suficiente Yo creo que si Gente Yo creo que si Ojo a Ojo a Logró matar al rastrero Y casi que mata Una Queen Para llevarse Trabajadores Loco Bueno 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 Veamos que tal salió esto Una inversión Bastante grande Que yo creo que No valió la pena Por parte de Shaquity Gente Definitivamente No valió La pena Para nada Para nada Para nada Creo yo que valió La pena Gente No No lo valió Gente No lo valió Este fue un Canorich bastante malo Desperdició una cantidad Enorme de mineral Y lo único que alcanzó A llevarse Fue un rastrero Un rastrero Pulsante 3 Sterling Y un trabajador No creo que haya valió La pena Gente Para nada Para nada Para nada Valió la pena Ojo A que esta partida Podría ser muy 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 Diferente A lo que vimos Anteriormente Muy 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 Diferente Ya vimos que el jugador Protoss partió Perdiendo la partida Gente Y si gente Partió perdiendo la partida La partida anterior Fue más o menos Lo mismo Gente Eon fue el que intentó Hacer el Como se llama El bailing boss Y no le funcionó Ahora damas y cabellos Es Shaquity Al cual no le funcionó Bueno alcanzó a llevarse Un segundo trabajador Más no se le puede pedir A la vida Literalmente Más no se le puede pedir A la vida 3 trabajadores menos Es más que suficiente Damas y cabellos Ya No se le puede pedir Más a la vida Gente Nada 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 Más Ahí está En total Lo que perdió Fueron 1025 De minerales Gente 1025 de minerales Y solamente Logró eliminar 375 Oh Ojo Ah Quería hacer Un 2 a 0 rápido Eso es lo que quería hacer Pero realmente No le salió Una verdadera pena Ahora se le viene El más 1 de ataque A las mantarrillas del vacío Tiene una mantarrilla del vacío Por ahí Ion Igual tuvo que gastar Un poco de recurso En hacer esto Tuve que sacrificar Bastantes Trabajadores En los rastreros Gente Sacó 3 rastreros punzantes Uno se le murió Pero sacó 3 Además este rastrero Lances por apián random Gente Que se yo 4 trabajadores Además de los 3 No sé No sé si le habrá valido la pena Tampoco Yo creo que si le valió la pena Gente al jugador Ion Pero Chakity Déjenme decir Que lo cuestiono Bastante Su ejecución Ahora Chakity Está sacando doble Portales de esterar Igual que la partida anterior Se viene Naidus Por parte de Ion Ion Quiere finiquitar a Chakity Antes de que Chakity Se recupere de esto Gente Ojo doble Mantarría del vacío Ah Mantarría del vacío En contra de 2 queens Una queen a medio Uh Pero salió una tercera queen Gente Eso es enorme Vamos a ver Si el micro logra salvarlo Logra salvarlo Logra salvarlo Y Es una queen menos Damas y caballeros Para el jugador Ion Chakity Llevándose lo que puede Llevarse Buen micro Ahora se vienen sterling Y se mandan sterling De hecho a través del mapa A ver Vamos a ver Si es que las Mantarrías del vacío Logran hacer algo Si llevan un tumor de talo Recargan un poquito Los cubos Porque están bastante bajas De HP Oh Lleva otra mantarría del vacío Gente Y las queens Se ponen a pegarle En automático A la mantarría del vacío Con más HP Son 3 queens Que van a morir Ojo Podrían hacerle focus De que son 4 mantarrías del vacío Que van a hacer 4 mantarrías del vacío Acá Ok Hay un Naidus Damas y caballeros Focus a las queens No está mal 2 mantarrías del vacío Comieron muchísimo daño Pero 4 mantarrías del vacío Pegan una locura Y 3 pegan un poquito Menos que una locura Pero bastante igual Gente Ojo con los sterling Que se vienen de camino Para que se mandan Otras 2 mantarrías del vacío Gente El ruchazo De mantarrías del vacío No tiene nombre Chakiti Alignamiento prismático A lo mejor No, no es ni necesario Alignamiento prismático Gente Chakiti Oh, Chakiti ya perdió la partida Es 2 a 0 Dabas y caer Uh, Chakiti, Chakiti Que logra entrar Gente Hay un cañón de fotones A ver, a ver, a ver El pilón Que se mueren Las sondas están haciendo Un bodyblock bastante bueno Pero si viene el Uh, batería de escudo nomás Esto, gente Batería de escudo 12 trabajadores Que se mueren para Chakiti Uh, Chakiti descuida Las mantarrías del vacío No me lo puedo creer Las descuidas De una manera bastante brutal Eso sí que fue malo Para Chakiti, gente Eso fue malo para Chakiti ¿Cuántas sondas van a morir? No muchas No muchas Ojo No muchas No muchas Ojo con Chakiti, ah Ojo con Chakiti Que se va a la contra Por parte de Chakiti Se vienen hidraliscos Pero ¿cuántas queen hay? Una No, hay tres queen Ok, ok, ok Hay tres queen, gente Ok, ok No fue tan malo Damas y caballeros A lo mejor Un alineamiento prismático corto A este larvario Que ya está mal herido, gente Y se lo logran llevar Ahí está Alineamiento prismático, gente Y se lo van a llevar No hay tercera base Para Ion Ojo, ah Ion Vuelve a estar a dos bases Chakiti Tomando todo lo que puede tomar En el mapa Ahora va a ver cuánto hay acá Mucho antiaéreo Mejor ni le conviene Tirarse por ahí a Chakiti Ojo, yo pensé que era el 2 a 0, gente Yo realmente pensé que era el 2 a 0 Pero si viene Naidus por parte de Ion, gente Si viene Naidus Vamos a ver si es que Chakiti está atento Del Naidus Que se le viene Estar atento a Chakiti No, Chakiti no está apretando atención Damas y a ver si le viene Naidus Es la principal Va a tener que recalear Pero va a estar No, Chakiti no Chakiti no Chakiti no está apretando atención Damas y caballeros Chakiti no está apretando atención Si viene otra tercera Puerto Estelar Pero le cayó Naidus En toda la cara Chakiti va a tener que recalear Sí o sí Creo que no tiene ni recall Chakiti no tiene recall Chakiti no tiene recall Dios, Chakiti no tiene recall Qué horror Damas y caballeros Los Starles llegan a la base principal Si viene un segundo Naidus Qué va a hacer Chakiti en estos momentos Sin recall Podría eliminar el Naidus Gente, eso no sería nada de mala idea Pero ojo, ojo Se viene muy lento la manta arriba del vacío La base principal está casi hecha De allá El Focus Damas y caballeros De la sobrecarga de cañones Se lo está llevando por arriba La manta arriba del vacío Gente, o sea, perdón El cañón de fotones Dos manta arriba del vacío Que están a punto de caer Hay batería de escudo, sí Vamos a ver qué es lo que va a hacer a continuación Porque hay mucha manta arriba Pero los hidraliscos Le hacen un counter Bastante, bastante, bastante brutal Si vienen dos baterías de escudo más Ojo, vamos a hacerse que estas Las mantienen con vida Se empiezan a morir poquito a poquito Los hidraliscos Ojo con Chakiti Que tiene que permanecer con vida Si viene un disruptor Gente, el disruptor podría hacer Lo que salve a Chakiti Gente, el disruptor Lo podría hacer todo Damas y caballeros En estos momentos Ojo que se mueren Poquito a poquito Gente, los que les cuento Los hidraliscos Poquito a poquito Se van muriendo los hidra Poquito a poquito No se van muriendo Las mantarreras del vacío Chakiti logra defender Contra todo el pronóstico Gente, contra viento y marea Chakiti logra defender Las queens No sé si van a poder aguantar tanto Si viene una curación De la queen No se viene nada No se viene absolutamente nada Ion abandona el juego Ni siquiera dice GG Y es victoria Damas y caballeros Para Chakiti 2 a 0 Ante la serie Estamos en la parte inferior Del mapa En este mejor de 5 Jugando con protos 2 a 0 arriba Nada más y nada menos Que al genio Chakiti ¿No hay música? Bueno Y en la parte superior Del mapa Jugando con Serge Tenemos nada más y nada menos Que a Ion Parece que el matchup De Ion No es el Serge En contra de protos Está teniendo Serios problemas En contra de protos Damas y caballeros No se que quieren Que les cuente Gente Esto es una verdadera 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 Lucura No se que quieren Que les diga Gente No se que quieren Que les diga Damas y caballeros Ion Eh Ion ¿Cómo se llama esto? Ion 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 En su Serge En contra de Serge Es muy bueno Ion Me imagino yo Que es muy buena persona Pero Ion Lamentablemente El protos No lo favorece No lo favorece Mucho gente Para nada No lo favorece Pero para nada Para nada Para nada El Serge En contra de protos Ahora Chackity Ha hecho dos estrategias Distintas Y se viene Cannon Roach De nuevo Por parte de Chackity No le da ningún descanso Loco No le da ningún descanso ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Ok 17 hatch Por lo tanto Chackity Va a ir Con Un Cannon Roach Ojo Ya puso el pilón De hecho Ya puso el pilón Ya puso el pilón Veamos que tal Vamos que es lo que pasa Ahora Que se viene por aquí Cañón de fotones Muy lejos El cañón de fotones Lejos 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 Y por acá Se viene otro Cañón de fotones Bastante más cerca A ver si que alcanza A colocar un pilón A ver si que este Cañón de fotones Alcanza a dar La verdad Que está bien Bien cuestionable Esto Y que se viene por aquí Pilón Pilón Ojo Que encerró El cañón de fotones Damas y caballeros Y ya Ion no puede hacer Mucho más Que ponerse a sacar Nuevamente Cancela Cancela Ojo con los juegos mentales Y ahora podría cancelar todo No de hecho Se viene complejo De robótica Shaquity con la brutalizadora No me lo puedo creer Shaquity con la brutalizadora La mismísima Mimísima Mimísima Brutalizadora Shaquity Ojo Que va a hacer Shaquity Podría llenar de sal Damas y caballeros Yon Shaquity Esto es muy arriesgado Shaquity La verdad No tengo la mayoría Que pretendo hacer Shaquity Que este Pero tengo mucho miedo Si viene triple batería De escudo Damas y caballeros Para Shaquity Oh dios Doble batería de escudo A lo mejor se viene otro canon En una de esas Se viene otro canon No A lo mejor se viene otra batería de escudo Otra batería de escudo Más Otro pilón Por parte de Shaquity Como se nota Que se sabe Labilordes De memoria Y poquito a poquito Damas y caballeros Los rastreros punzantes Van a empezar a darle Al cañón de fotones Sin que el cañón de fotones Le pueda dar Al rastreros punzantes Y se viene El primer inmortal De la partida Con Cuatro baterías De escudo Gente Cuatro 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 Baterías De escudo Cinco Seis Baterías De escudo Esto que es Lo que estamos viendo Gente Este inmortal No se va a morir Nunca A este inmortal Le puede caer De todo Y no va a morir Nunca Gente Una queen Creo que ya sabe Damas y caballeros Shaquity Lo que está pasando Ion mejor dicho Sale el primer inmortal Empieza a darle Una palmadita Por ahí a la queen Gente Se viene un segundo inmortal Ojo 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 Oh y es un rastero menos Gente Y es un rastero menos A ver si es que Logro sacarlo de ahí A tiempo Son tres baterías de escudo De hecho hay seis Baterías de escudo Gente Y ya ganó la partida Creo que es un tres a cero Gente Creo que es un tres a cero Gente Se viene un segundo inmortal Ahora mismo Ni siquiera han logrado Rosarle el HP Gente Esto es un tres a cero No me lo puedo creer Pero que horror Más grande Loco Oh pero que horror Loco Sale el observing Se mueren inmediatamente Porque hay cañones de fotones Oh una queen Que se muere No se muere la queen Se aventuran hasta arriba Oh ojo Ojo Que lo atrapan arriba Lo atrapan arriba No hay prima de transposición De momento A ver si es que el prima Lo puede salvar Va a recalear Va a recalear Va a recalear Alcanza a recalear Recalea damas y caballeros Uhhh Uy el pánico gente Uy el pánico Eso compró muchísimo Muchísimo tiempo Damas y caballeros Para que Chackity Ojo ah Compró mucho tiempo Se viene en algo Damas y caballeros Por parte del jugador Ion Pero ahora hay prima de transposición Ojo ah Hay prima de transposición Se va el prima de transposición De vueltas Se devuelve la sonda Gente para minar Hay expansión Por parte de Chackity Se viene un portal estelar Por parte de Chackity Todo está aquí Damas y caballeros Hay Sarlene para defender Pero con prima de transposición Se le vuelve a complicar Muchísimo 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 La cosa Vamos a ver si es que Logra nipear por aquí Lo que es el Naidus O algo por el estilo Puede meter el Naidus A la principal No hay recall Cabe esta cara gente No hay recall No hay recall Y se viene el Naidus A la principal Que rayos va a meter Con el Naidus A la principal No tengo la menor idea gente Vamos a dar unos cuantos trabajadores Esto podría terminar En victoria para el ser Tranquilamente Podría terminar En victoria para el ser Ahora veamos Que es lo que pasa ahora Los dos inmortales Siguen aquí No hay forma de devolverse No hay nada En la base principal Esto es GG gente Esto es simplemente GG No hay forma Damas y caballeros De hacerlo Se extendió mucho Chackity Se hubiera dejado Los inmortales O algo por el estilo Pero nada Nada de nada De nada De nada De nada De nada Va a intentar hacer El base trade o algo No, no va a hacer nada gente Chackity tiene que simplemente Aceptar la realidad Y decir GG Porque no hay absolutamente nada Que Chackity pueda hacer En contra de todo esto Gente 26 de supply Está esperando el recall O algo por el estilo No, no puede hacer nada gente Se vuelve prima de otra posición Ojo que va a salvar las ondas Salva unas cuantas ondas gente Chackity tiene plata Para un nexo gente Uh, se mueren los dos inmortales Ya GG gente GG por parte de Chackity 10 victoria para Ion Ojo Oh my god Ojo Al mejor de 5 damas y caballeros Ojo Buena suerte Le dice Chackity Chackity parece que lo tiene Completamente todo planeado Chackity 2 Ion 1 Y vamos a ver Que es lo que va a pasar Damas y caballeros Porque por aquí En la parte inferior izquierda De la pantalla Jugando con el ser de color azul Tenemos nada más Y nada menos Que a Ion Y en la parte superior del mapa Jugando con protos Tenemos nada más Y nada menos Que al buen Chackity Así que ahí está damas y caballeros Eso es lo que pasó Chackity Tras otro descuido Y otro descuido Y otro descuido Así que lamentablemente Fue Eh ¿Cómo se llama esto? Lo que pasó Simplemente fue lo que pasó Ahora tenemos a Chackity Damas y caballeros El cual Tiene dos partidas En el cuerpo Recordemos lo que yo le dije Yo gente Que las posibilidades De combat son 100% reales A lo mejor empieza Con otro Cannon Rush Gente Pero este mapa No es un mapa Para Cannon Rush Gente Este mapa Bastante incómodo Para Cannon Rush Porque tiene la rampa Entonces no sé No se puede hacer Cannon Rush Gente En este mapa Nunca Cannon Rush Gente aquí Por lo menos No en contra de ser De todas maneras Ion Vuelve a la vida Un punto En una serie En la cual vas perdiendo Dos a cero Es volver A la vida Vuelve a tener pulso Damas y caballeros El jugador Ion Y puede tener Una vez más Una vez más Ah O se me olvido Lo que iba a decir Gente Puede tener una vez más Esperanza Gente Y expectativas De poder Quizás Dar la vuelta A la serie O por lo menos Ir a un match point Gente Dos a dos Un desempate A ver que rayos es Lo que pasa Gente Y quien hace La estrategia más loca Al final del día Esto es una serie Al mejor de cinco Por lo tanto Cualquier cosa Puede pasar Y obviamente La idea es no repetir Estrategia Gente La idea es no repetir Las estrategias Así que eso Así que veamos Qué es lo que tenemos Ahora mismo Gente Y tenemos que Chackity parece que va a jugarle A Macro Nuevamente Con sus poderosos Portales estelares Y yo no he visto Mucha respuesta Realmente a los poderosos Portales estelares De Chackity No lo he visto Realmente con ningún Tipo de respuesta Se viene la tercera base Vamos a ver si es que Chackity tiene visión De esto No, no tiene visión De esto Chackity Ahora tiene visión De eso Le vi la tercera base Se viene ya la primera Mantarría del vacío Me imagino yo No, apenas está listo El portal estelar Gente, todavía no está listo El portal estelar Y Chackity está sacando La tercera base Muy temprano Qué rayos es lo que Se van a hacer Chackity Todavía no tenemos Bailing Nest Y si no hay Bailing Nest No puede haber Bailing Boost Para poder romperle Lo que es la base principal Así que Ojo, ojo, ojo Ojo Chackity Se devuelve por aquí Con sus ondas No ha perdido Absolutamente nadie Nada En los 3 minutos Ya que van de partida Pero dentro de poco Debería empezar a perder Ya Ion Lo que es este Amo Supremo A manos de la Mantarría del vacío Pero lo que se viene Dama Siqueras En realidad es un oráculo Por parte de Chackity Va a cerrar por aquí Con un segundo Portal Chackity Ojo Aquí el macro de Chackity Las partidas macro Que juega Chackity Son bastante buenas Yo creo que es su arma principal Claro Ganó la segunda partida Dama Siqueras Con un cheese Bien interesante Y la tercera Casi la gana Con un cheese También bastante interesante Pero las dos partidas Que jugó en contra de Tavo Fueron a macro Fueron macro puro y duro En contra de Tavo Que es ridículamente bueno Con el macro O sea Estamos hablando Que si le ganas A un tipo que es bueno En macro Eso significa obviamente Que tu macro También es muy bueno Muy 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 bueno Por lo tanto Chackity No creo que tenga Muchos problemas En contra de Ion Lo no tiene Ningún respeto por Ion Dama Siqueras Si lleva 4 kills Podría haber Si llevado 6 Si hubiera tenido Un poquito más de paciencia Pero ahí está Si lleva 4 kills Eso es bastante gente 4 kills Y que te sobreviva El oráculo Es mucho 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 daño Ahora se vienen por aquí Los salings De parte de Ion Vamos a ver Que es lo que van a hacer Gente Se encuentran con una adepta Y se viene tercera base Por parte de Chackity Sin miedo a nada Pero se vienen muchísimo Más salings Por parte de Ion Va a necesitar Más de una sola adepta Para poder defender Bueno quizás Con la pantarraya Del vacío En una de esas gente No lo sé No lo sé No lo sé Quizás Estaba viendo eso Gente que estaba echando humo Y ahora tenemos el oráculo Que alcanza a salir con vida Nuevamente Tira revelación Lo estaban esperando Las dos queens Pero no pasa A mayores Gente Simplemente no pasa a mayores Si vienen Bainlings Algo escucho por ahí Crearse No Es un vigía supremo Ya para escautear La base del protos El protos está sacando Segundo portal estelar Lo cual es bastante grande Damas y caballeros Segundo portal estelar Es una locura A lo mejor si viene Naidus Ahí está Claramente Claramente Damas y caballeros La debilidad De Chackity Es esto El Naidus El Naidus Siempre la sufre mucho Con Naidus Y va a meter queens Va a meter hidralisco A los Naidus Que rayos va a hacer Chackity Damas y caballeros Para defenderse de esto No lo sabemos Pero Naidus Es la principal Ojo que se está defendiendo Del Naidus Está defendiendo por aquí Con la mantarraya del vacío La tiene en patrullar Pero la patrulla El patrullar Estaba demasiado lejos Gente Uy que lejos Que lejos que está la patrullada Damas y caballeros Se viene por aquí Lo que es el Naidus Ahora si es que lo logra Interceptar Chackity Lo logra interceptar Chackity Gente Lo logra interceptar Chackity Prende alineamiento prismático Ojo que Chackity Esta vez sí que estaba atento Y se va a concretar el Naidus Si o no Se concreta Pero muere inmediatamente Y son dos queens Que va a perder Damas y caballeros El jugador Zerg Dos queens gente Ojo 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 que el otro Naidus Tiene que morir Uy eso no salió bien Gente Eso no salió bien Para Ion Se vienen Starlings En estos momentos Hay cañones de fotones Y un par de adeptas Mueren tres adeptas Pero no es ni por si acaso El daño que esperaba Ojo a Ojo 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 con eso Que se puso seria la cosa En estos momentos Y Chackity Ya está empezando a amasar Una ventaja En contra de su rival Ve por aquí Lo que son El Naidus Pero claro Estaban en patrullar Las mantarrillas del vacío Gente No estaban simplemente En condiciones de enfrentarse Al Naidus Gente No estaba prestando atención Eso a lo que me refiero No estaba prestando atención Se vienen otras dos mantarrillas del vacío Y un inmortal Me imagino que tiene que estar Cronobusteando como loco El Naidus Gente Porque lo que se viene ahora No tiene nombre Se vienen muchos hidras Ojo Que no hay ningún hidra Son Son cuatro Son cinco queens Son cinco queens Pero los Starlings Damascenderos Son las estrellas Damascenderos De este embate Y ojo Que se pueden mandar tranquilamente A la línea de minerales Ya no está el Celoth Ojo Ojo Que esto podría ser un desastre Saron inmortal En estos momentos Se viene batería de escudo Se muere la batería de escudo Y se van a la principal Que hay en la principal Para defender Bueno Hay dos baterías de escudo Entre la sonda Salen tranquilamente A ver que tal Se vienen los hidraliscos Ya por fin gente Fogu Muy bien Fogu por aquí A las que son las queen Prey curación De sobra De sobra De sobra Y con el DPS Damascenderos De los hidraliscos Ojo Ojo Que migrea Uff Ojito Que está migrando La mantarraya equivocada Sobrecarga de batería de escudo Cuántas sondas van a morir En la base principal No tengo la menor idea Hay dos adeptas todavía La mant... La... Si parece que la mantarraya Es damascenderos Y las adeptas van a mantener Con vida Damascenderos Por abajo Hay un inmortal por acá Se muere una Pero no hay mucho Damascenderos Que meter al Naidus El Naidus ya logró salir A la base principal A lo mejor con recall O algo por el estilo No, se manda de cabeza Damascenderos Se manda de cabeza Esto es la misma situación Que recién En la misma situación Hay sobrecarga de batería de escudo acá No, no hay todavía Damascenderos Llega por aquí Toda la tropa de Chakity Gente, manda toda la sonda Gente, manda absolutamente todo De cabeza Son 11 sondas Las que está perdiendo El jugador Protoss Pero el Focus Solo están comiendo La mantarraya del vacío Hay una que cae Hay gente que dan apenas Dos mantarrayas del vacío Parece que van a lograr repelernos Estoy 100% seguro Cae una curación El inmortal está recibiendo Bastante daño de los Serlings Se va de ahí El jugador Ion Y Chakity Pierde 20 20, 20 sondas Otra sobrecarga de batería de escudo Creo que ya tiene que abandonar Damascenderos De aquí el jugador Ion Pero no hay detección De primeras Para poder matar el tumor de Talos Por lo tanto Va a tener visión de acá Sí o sí el jugador Chakity Y recordemos El jugador Ion Damascenderos Y recordemos que también Se puede ir por la parte de arriba Uhhh Está muy 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 potente Esta cosa gente La de los gusanos Está pero loquísima Y Chakity Ojo que ya perdió 20 sondas Y eso es demasiado Tiene batería de escudo de sobra Pero hay mucho Y mucho hidralisco Parece que nos vamos A una quinta partida Parece que se viene El desempate Damas y caballeros Cae una queen de ahí Ojo que Ojo ojo Que no hay ninguna mejora Para los hidralisco Y los celos pegan Gente los celos pegan Se vienen más queen de camino Se vienen los refuerzos Retrocede inmediatamente Chakity Se viene una mantarraya del vacío Y se viene sobre todo Un disruptor gente El disruptor podría cambiarlo todo Pero todavía falta para que salga gente Una nueva purificadora Podría cambiarlo absolutamente todo En estos momentos Podría matar a todos los hidraliscos Por lo menos gente Ojo gente retrocede Por aquí como puede Se comen las baterías Imagino que el jugador Ion Está sacando Bueno lo que sea Que pueda sacarse Se viene por aquí un par de celos Para poder atacar al gusano Naitus A ver si es que logran hacerlo o no Porque el gusano Naitus Ya se viene a medio camino Pero quizás con la mantarraya Y sobrecarga Y ahí está Lo logran Lo logran Lo logran Echan Mientras tanto del otro lado Mientras tanto del otro lado La nueva purificadora Que logra conectar Ojo Logra conectar la nueva purificadora Gente esto es una verdadera locura No sé quién rayo está ganando esto Chucky tiene un poco más de supply Llega más mantarraya del vacío Con el inmortal Haciendo focus por acá Se va a morir una mantarraya del vacío Recordemos que dentro de nada Hay otra nueva purificadora Gente Se viene un segundo disruptor Ya se juntan los dos disruptores Y dos nuevas purificadoras Podrían matar a una gran cantidad de queens Vamos a ver si es que es posible O no Gente Se viene la nueva purificadora Focus No me lo puedo creer El Miss Micro de parte de Chucky Se viene otra nueva purificadora por acá Y conecta En contra de una queen Ojo con el disruptor Gente que lo está migrando bastante mal Se mueren otras 11 sondas No me lo puedo creer Chucky todavía tiene más trabajadores Que Ion Cabe esta cara Y se le mueren los dos disruptores Gente Chucky se le está saliendo el micro de control Pero está tomando una cuarta base Por alguna razón No tengo la menor idea Como ni por qué Ha perdido gente 35 trabajadores Y tiene más trabajadores que su rival Y está tomando una cuarta Y se viene otro disruptor más de camino Y logró limpiar en la principal Todo gente No sé qué está pasando ahora mismo Esto es una verdadera locura Tiene más mantarrillas del vacío Gente Esto es loquísimo Gente Esto realmente es loquísimo 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 Ok Vamos a ver si es que puede defender el jugador Chucky O pierde la cuarta Gente Probablemente va a perder la cuarta Damas y caballeros Es mucho Serling Se manda de cabeza Para defender a la parte superior Pero es demasiado Serling Gente Ni siquiera con esta mantarrilla del vacío Puede echar a tanto Serling Tan rápido Y el nexo Va a caer La cuarta base Va a caer Y esa era la esperanza De Chucky De mantenerse en partida Porque en estos momentos Ion está sacando su propia cuarta base Ojo con el macro Damas y caballeros Que se le acaba de ir De las manos a Chucky Gente Se le acaba de ir De las manos a Chucky Y eso Rombay Valió cada Serling Que perdió Ion Y que no perdió mucho De todas maneras Gente Perdió como 3 Ojo con Chucky Ojo con Chucky Ojo con Chucky Que no sé si habrá valido la pena eso No, no, no Gente Perder ese nexo No fue letal Gente Fue simplemente Letal 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 Ahora se viene Chucky Con la contra Pero hay tanto hidralisco Que simplemente No se puede Se va de ahí Chucky Necesita un disruptor Vamos a ver si es que Esta nueva purificadora Puede hacer algo O no Hay 2 disruptores De hecho Intenta avanzar por aquí Logra eliminar un tumor de Talos Es cuestión de tiempo No más gente Es simplemente cuestión de tiempo Si Ion deja mucho rato Suelto a Chucky Uff Se va a venir una grande Gente Se van a venir una grande Está sacando de a 3 carriers A la vez Si lo dejan suelto Damas y caballeros Se va toda la suelta De hecho ya hay 2 carriers Ojo Yo pensé que no había ninguna carrier Y esta era la 3 primeras Si viene otro Rombay de Cell Impotente por la parte de arriba Así que va a tener que defender Nuevamente Chucky Ojo que si nuevamente Le cancela la base Chucky se va completamente A la mugre No, así que se va Directamente a la basura Chucky Pierde unas cuantas ondas Por aquí y por allá Llegan las carriers Hay un disruptor A ver si logra hacer algo Un disruptor Le pega más al Nexo Al disruptor Ojo con el Nexo Gente Uh, le pega mucho al Nexo Los Zerlings 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 Quedan muy bajos de HP Los Zerlings Uh, quedó a 30 de HP El Nexo Gente A 30 de HP ¿Qué es ese Nexo? A lo mejor tiene que recalear No sabemos muy bien Lo que va a pasar Pero por acá tenemos Hidraliscos Y recordemos que si los Hidraliscos Llegan a tener rango De pegarle al Nexo El Nexo se muere El Nexo está muy en la miseria Gente Llegan por aquí las fuerzas Uy, ojito Que el Protoss se manda de cabeza Damas y caballeros No le importa absolutamente nada Vamos a ver si es que Logra eliminar trabajadores O algo por el estilo Gente Porque se viene el Base Trade Se viene el Base Trade Parece que va a recalear El jugador Protoss Logra recalear el ejército completo Vamos a ver si es que hay Novas purificadoras O algo por el estilo No, no hay novas purificadoras Gente No alcanzan a conectar Pero en lo que le hacían Focus Al disruptor Se mueren muchos Muchos Hidraliscos Mueren los dos Nexos Ojo a que Chakity Se está tambaleando Ion tiene muy poco supply Gente Tiene menos de 100 de supply Y las mantarreras del vacío Están persiguiendo a los Hidraliscos Gente Esto nunca es bueno Esto nunca es bueno Gente Nunca es buena señal esto Damas y caballeros Se vienen los disruptores Chakity tiene muchísimo más supply Que su rival Pero una locura Si viene un Naidus En la parte de arriba Va a dejar a las carriers Defendiendo Si vienen más carriers de camino De todas maneras Yo creo que con lo que tiene Por aquí Chakity puede Ganar la partida tranquilamente Pero ojito Que una contra No le vendría bien Tampoco Ya se gastó El que les cuento Damas y caballeros Y aquí no hay mucho más Sale un Naidus Sujito que se le hace focus A esta red Naidus No hay nada gente No hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer No hay nada que salga De ese Naidus La natural está muriendo Damas y caballeros Este podría ser el 3 a 2 Por parte de Chakity Se vienen unos cuantos Hidraliscos Por acá Ojo ah No hay carga para los ceros todavía No, no hay No hay, no hay, no hay Va a intentar subir por la rampa Aquí está la última El último círculo de defensa Damas y caballeros Veamos que es lo que va a pasar A continuación No más purificadoras Que conectan en contra De la mayoría De los Hidraliscos Eso fue una locura 17 trabajadores buenos Las defensas estáticas También se están empezando a morir Algo se viene por aquí Pero no es absolutamente nada Chakity 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 Damas y caballeros Con el 3 a 1 Chakity Ganando la partida De una manera Pero increíblemente loca Chakity No me lo puedo creer Damas y caballeros Con el 3, 3, 3, 3 3 a 1 Ganándole A Ion Oh Dios Oh Dios No me lo puedo creer Chakity con la remontada Gente Ion lo intentó todo Intentó bailárselo Por todas partes Damas y caballeros Intentó hacer Pero Demasiado 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 Y aún así No fue suficiente Aún así No pudo Damas y caballeros Chakity con el macro Chakity con el sky toss Ojo a Campeón Damas y caballeros Del sentimiento latino Número 122 Wow Eso fue Pero una verdadera 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 Locura Gente Ante Chakity con la remontada